¿Por qué te pusieron Rafael? ¿Por qué? ¿Por Rafael de Sancho el Pintor? ¿O será tal vez por el cantante Rafael? ¿Por quién te llama Rafael? Rafael, Tortuga Ninja, Rafael Rafael, es un niño, Rafael Quiso participar y está participando Y en YouTube para toda la vida, Rafael Permiso, dama, buenas noches Su entrada Su entrada, su certificado de vacuna Detenida ¿A quién han encontrado, parecía, alguna de tus amigas? Drew Barrymore ¿Drew? ¿Drew Barrymore? Sí Ahí está, Drew Barrymore ¡Drew Barrymore! Mirando a la cámara, por favor ¡Es idéntica! ¡Un aplauso! ¡Drew Barrymore! Totalmente idéntica It turned out. ¡MinarySub Això! ¡Gracias!